¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dienvenidos a Romario Conte! Bienvenidos a Six Flags México, el destino definitivo para la emoción y la diversión sin límites. En este mundo de adrenalina y fantasía, cada visita es una aventura inolvidable, desde emocionantes montañas rusas hasta espectáculos fascinantes y atracciones para toda la familia. Six Flags México es el lugar donde los sueños se convierten en realidad y te diviertes como nunca. Prepárate para vivir esta experiencia inigualable y crea recuerdos que durarán para toda la vida mientras exploras este increíble parque de diversión. Y te preguntarás, ¿cuánto cuesta venir a Six Flags México? Los precios de las comidas oscilan alrededor de los $250 pesos. Y para adquirir tus entradas, te recomiendo que vayas a www.sixflags.com.mx. El precio del pase anual está en $949. Y en esta gran aventura te mostraré las mejores montañas rusas que tiene Six Flags México. Para los aventurados, te va a encantar visitar este parque. Y cada una de las atracciones se siente distinto, así que te invito a que pruebes cada una de ellas. Vamos con la primera que es una de mis favoritas y es Superman, el último escape. Inspirada en el icónico superhéroe, esta montaña rusa de lanzamiento ofrece una experiencia de velocidad extrema. Los pasajeros son lanzados a una velocidad increíble, simulando la fuerza y la velocidad de Superman mientras recorres las pistas llenas de giros cerrados, subidas y caídas emocionantes. Es una experiencia extrema y llena de adrenalina para los amantes de la velocidad. ¡Escómate! ¡Holy shit! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! ¡Esta es la mejor parte! ¡El Superman! ¡Holy shit! ¡Mira! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! ¡Holy shit! ¡Este es el mejor juego! ¿Qué tal? Y después de vivir esta increíble experiencia en el Superman, nos fuimos a Batman The Ride, la montaña rusa que está diseñada para que los pasajeros viajen debajo de la pista, con los pies colgados libremente en el aire, lo que añade una dosis extra de emoción y adrenalina. ¡Pues ya estamos en el Superman! ¡Por favor! ¡Y esperemos que todo salga bien! ¡Y aquí vamos! ¡Holy shit! ¡Oh, la mierda! ¡Mi mente! ¡Oh, la mente! ¡Oh, la mierda! 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 rusas nos fuimos a algo más extremo, la montaña de la medusa. Esta montaña rusa de acero invertida es una de las más icónicas del parque. Los pasajeros son colocados en asientos suspendidos debajo de la pista, lo que le da una sensación de libertad y emoción mientras experimentas giros de 360 grados, caídas vergetinosas y momentos de ingravidez. Es una experiencia emocionante para aquellos que buscan adrenalina y diversión extrema. No! No. Holy shit! Marivella! Madre decomberta! No! 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 Holy shit! Y algo que te recomiendo hacer Es que vayas a ver el atardecer En el juego mecánico Llamado Kilauea Desde aquí vas a apreciar Una vista increíble Puedes hacerlo alrededor De las 5 y media de la tarde Para que puedas apreciar Un sol increíble Y recuerda Que en estas fechas son muy especiales Es el festival del terror Conforme va cayendo la noche Puedes hacer bombones Puedes disfrutar de unos conciertos Increíbles que da el barque E ir a la zona de juegos Donde podrás apostar Tu suerte y ganarte Un increíble peluche O diferentes regalos Que hay en los juegos Yo te recomiendo Que juegues al menos En 3 lugares Para que puedas ganarte algo Pero La diversión Siempre va a estar presente Y una vez que cae la noche Los payasos comenzarán a salir Por todas partes Hay un pasillo dedicado Para que puedas disfrutar De esta atracción Los payasos van a ir detrás de ti Con muchillos Con machetes Con montosierras Y vas a sentir Y vas a sentir La adrenalina De que van Detrás de ti Estos payasos Pero recuerda Que si vienes con niños También hay un área Dedicada Para ellos Y aquí No encontrarás Ningún payaso Hay juegos Donde podrás subirte Con ellos O juegos Donde solo Ellos podrán divertirse Así que Ven con tus hijos Y también la pasarás Increíble Y después de que realices La actividad Que más te guste Puedes disfrutar El parque de noche El parque de noche Tiene una iluminación Increíble Así que vas a poder Disfrutar De los juegos mecánicos Que dan Otra experiencia Cuando estás de noche Así que Algo que quiero Recomendarte Es que pruebes El joker De noche Porque está increíble Vamos a vivir Esta experiencia Visitar Classic Flags México Es toda una experiencia Así que si vienes No olvides Llevarte un recuerdo De las increíbles Tiendas Que cuenta Este grandioso parque También No olvides Invitar A tu persona favorita Y si te gustó Este video Te invito A suscribirte Para vernos En la próxima aventura Nos vemos En el siguiente video Con Romario Adventure ¡Gracias! 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 ¡Gracias!